¡Alto! 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 lo más grande, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncie, para mí fue el más bello. Yo tenía una esperanza, un fondo de mi alma, quería que me caras tú conmigo, quería un lugar a la noche, me lamentaba el corazón, corazón que me dejé en frente como solo amigo. Y aunque me enamorara, y aunque siempre lo renuncie, para mí fue el más bello, fue el más grande amor, y aunque siempre lo renuncie, para mí fue el más bello. Y aunque siempre lo renuncie, para mí fue el más bello.